de Vargas. Esa pelota abriéndose por el sector derecho. Un futbolista uruguayo. Entrega por bajo para Rodríguez. La pelota hacia atrás. Ahí juega Uruguay en campo. Rival. Pelota que tiene el equipo celeste. Va con ella. Vecino entrega por bajo. La pide arriba. Tranca en la puerta del área. Vecino remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. Vecino por trancar. De Arrascaeta por rematar. Uruguay para empatar. Y empató. No pasaron ni cinco minutos. Y el partido está uno a uno. Duró poquito la incomodidad. Uruguay lo fue a buscar. Y apareció rápido la solución. Ahora. Todo como al comienzo. Cocho de Arrascaeta. Cacho de jugador. Por decir fútbol. En M24. Merecidísimo. Porque venía jugando notable en los partidos. Venía haciendo buenos rendimientos. Le faltaba eso. Concretar un gol. Que ha hecho tantos en el Flamengo. Y tiene esa gran capacidad goleadora. Después de una presión muy buena de vecino. Le quedó a él. Le quedó para la derecha. La cambió para la zurda. Una de sus grandes características. Porque él es derecho. Pero le puede pegar muy bien de zurda. Y desde lejos. Y desde el borde del área. Le pega con la izquierda. Me parece que se desvía un poquitito en el camino. Y bate. La resistencia de Galese. Uruguay empata uno a uno. Y este resultado. Es mucho más ajustado a lo que habíamos visto. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.